Mi nombre es Ana María Sánchez y yo soy la directora de la fundación Pensar Bonito. Pues agradecer ante todo al Instituto Departamental de Cultura y Turismo y sus esfuerzos para realizar esta rueda de negocios apoyando los proyectos avalados por Cocrea. ¿Qué espero? Bueno, esto es un encuentro, es un proceso que está empezando en general. En general, necesitamos hacer entender más este mecanismo a los empresarios. Estoy segura que acá se puede encontrar un financiamiento para proyectos artísticos, sociales, culturales de la economía naranja. Es unos campamentos de artes y oficios ancestrales que se llama Tejiendo la Vida con la Naturaleza y son unos campamentos dirigidos a niños de población en condiciones de vulnerabilidad. Estamos ubicados en el municipio de Suesca. Son unos campamentos en donde vamos a experimentar con los niños el tejido, la bioconstrucción, pero también los vamos a llevar a hacer actividades de aventura. Entonces son campamentos, son espacios en donde ellos pueden soltar las emociones de la pandemia, enfocarse en otras cosas, aprender a hacer artes y oficios ancestrales como el tejido, los adobes. Y van a tener una oportunidad muy chévere que es escalar las caminatas diurnas, nocturnas. Es una experiencia de tres noches y cuatro días.